Ayer Me contaron las cosas Las que tu amigo mío Has querido decirme Que le has hablado de amores A la mujer que tu sabes Era mi querer Pues si Para que denegarlo Cuando se desrompieron Fue conmigo a llorar Ahí Se durmió entre mis brazos Olvidó Con mi amor tu rechazo Pero luego También se fue a volar Le di mi amor Bonito y sincero Le forjé un pedestal en mi alma La llevé más allá de mis sueños Su pasión desbordaba en mi cama Si al final Decidió No quedarse Es que a mí Tú ni yo Le importamos Vamos pues Como buenos amigos Para siempre Es su amor A olvidarnos Música Le di mi amor Bonito y sincero Le forjé un pedestal en mi alma La llevé La llevé más allá de mis sueños Su pasión desbordaba en mi cama Si al final Si al final Decidió No quedarse No quedarse Es que a mí Tú ni yo Le importamos Vamos pues Como buenos amigos Para siempre Para siempre De su amor A olvidarnos Vamos pues Como buenos amigos Para siempre De su amor A olvidarnos